Hola, ¿qué tal? Soy Gensuriel con las informaciones en esta temporada ciclónica 2022, una actualización de los fenómenos atmosféricos que se encuentran en el Atlántico. Y damos seguimiento de manera especial a la onda tropical número 29. Tiene un campo nuboso muy amplio. Este sistema ha ganado nubosidad y tronadas en las últimas 24 horas al moverse en una zona muy caliente y desprovista de polvo del Sahara. Vemos esas partículas que se encuentran en las costas africanas saliendo ya hacia el Océano Atlántico, pero no están haciendo contacto con la activa onda tropical número 29, que está siendo vigilada por el Centro Nacional de Huracanes de Miami por la posibilidad de que pueda convertirse ya en los próximos días en una depresión tropical. Sería la número 4 en caso de fortalecerse como este sistema atmosférico y seguirá moviéndose durante los próximos días en aguas muy calientes, temperaturas de 27 y 28 grados Celsius en la zona tropical del Atlántico. En África hay más sistemas atmosféricos moviéndose hacia la región del Atlántico y muy probablemente algunas dos o tres ondas tropicales estén en desarrollo en suelo africano para más adelante desplazarse hacia las Antillas. Por allá también observamos la onda tropical número 28 y la número 27, casi acercándose a las Antillas menores. Pero vamos a ver también las demás regiones, tanto el Mar Caribe, el Golfo de México, también por allá en el Pacífico Oriental. Hay varios sistemas atmosféricos activos en este momento, porque justamente nos encontramos a 8 de agosto. La actividad ciclónica tornándose cada vez más frecuente y durante las próximas semanas también veremos otros sistemas atmosféricos saliendo desde África, moviéndose por el océano Atlántico. Por el momento, la imagen de satélite está mostrando la onda tropical número 29 en el Atlántico Oriental, moviéndose hacia el oeste. La número 28 en el Atlántico Central y la número 27 moviéndose cada vez más hacia las Antillas menores. Vemos cómo también se observa la nube de polvo del Sahara, que ya está llegando a la región del Caribe. Esta nube de partículas ha interactuado con esta onda tropical, la número 26, que en las últimas 24 horas han incidido en República Dominicana. Y este choque de fenómenos ha permitido que la onda tropical pueda perder intensidad. No obstante, todavía sigue aportando nubosidad y algunas lluvias en zonas de República Dominicana. Pero en las próximas 24 horas tendremos el firmamento brumoso en la región del Caribe Central, República Dominicana, Puerto Rico, las Antillas menores, por la parte más densa de esta nube de polvo sahariano que ya se encuentra en nuestra región. Por allá en el Océano Pacífico Oriental se encuentra la onda tropical número 25, un disturbio atmosférico moviéndose también y muy probablemente pueda alcanzar la intensidad de depresión tropical durante los próximos días. Y estamos observando la tormenta tropical Howard, la cual se está moviendo hacia el oeste noroeste. Otra onda tropical por el Pacífico Oriental presenta posibilidad de desarrollo ciclónico. Estamos en agosto, el tercer mes de esta temporada ciclónica 2022 y el primero de este periodo muy activo en nuestra zona del Atlántico. Así que vamos a estar muy pendientes durante los próximos días ante la posibilidad de que se desarrolle una depresión o una tormenta tropical en el Atlántico. Estas han sido las informaciones en esta cobertura especial.